Descent Bueno, hola. Hoy vamos a ver este juego que se llama Descent. Es la segunda edición del año pasado, 2013. Es un juego diseñado por Adam Sadler, Corey Konieczka y Daniel Clarke. Es un juego de altísima calidad, hecho por Fantasy Flight. Y bueno, pues vamos a ver cómo se juega. Una disculpa, la calidad de este video es muy superior a la de la jugabilidad, porque tuve ahí un error con la cámara. Pero pues como nadie lo va a ver, ni mi mamá, pues así lo voy a dejar. Ya si aumentan los vibores, pues lo cambio. Pero mientras, vamos a verlo así. Bueno, pues ahora vamos a empezar a ver cómo se juega Descent. Lo primero que tenemos que hacer es, con base en las reglas y en el libro de las aventuras, colocamos todos estos mosaicos de cartón para armar cada calabozo. Vienen especificados perfectamente con este número. ¿En dónde van? Vienen 28B, que es el interior, y 28A, que es el exterior. En todas las reglas, viene para el Overlord, que está acomodado de este lado. ¿Qué es lo que va a utilizar? En este caso, porque son cuatro héroes, va a utilizar esta cantidad de criaturas. También en las instrucciones, viene qué tipo de criaturas puede utilizar. Y aquí vienen. Este es de noche o cavernas, de bosque de cavernas. En fin, ¿no? En esta aventura en particular, la instrucción era que tenía que haber unos goblins arqueros, unas arañas de caverna, y coloqué lo que viene aquí. Son cuatro jugadores, y se coloca uno rojo y cuatro blancos. Y de las arañas, es lo mismo. Uno rojo y cuatro blancos. Y hubo un Open Group, que me indica que puede ser cualquiera de estos dos. Yo puse un Shadow Dragon. Ah, no. Puse esta carta, pero en realidad son unos Ettings. Entonces voy a cambiar rápidamente a los Ettings. Como ven, para cuatro jugadores, es lo mismo. Uno y uno. Estos son los Ettings. En segundo lugar, lo que deben de hacer, ese es el Overlord lo que hace, acomoda todo esto. Y los jugadores tienen que escoger a sus personajes. Como ven, cada personaje tiene distintas habilidades. Este Tumble Borrowell. Camina cuatro espacios. Que están perfectamente delimitados aquí. Pueden moverse diagonalmente. Uno, dos, tres, cuatro. Tiene ocho de vida. O sea que resiste ocho ataques. Tiene cinco fatigas. Fatigs. Que nosotros lo traducimos como fatigas o esfuerzos. Se defiende con un dado gris. Que es este de aquí. Y tiene distintas habilidades. De Might. ¿Cuál es Might? Este es Might. Tiene cinco. De Intelligence tiene dos. De Fuerza tiene uno. Y de Willpower tiene tres. Cada personaje es distinto. Lyric of the Book. Estas son sus estadísticas. Y cada uno de los personajes. Bueno, este no viene en el paquete original. Pero... Pues lo puse. Como ven, aquí arriba tiene un circulito rojo. Este es un circulito amarillo. Este es un circulito morado. Y este es un circulito azul. Eso quiere decir que tienen distintas habilidades. No me acuerdo bien si este es Scout. Y este... Healer. Sí, creo que sí. Este es Scout. Y este es Healer. Este es Sorcerer. Y este es Warrior. Ajá. Eso es lo primero que deben de hacer los héroes. En segundo lugar, y basados en este circulito, escogen su clase. Por ejemplo, el del circulito verde puede escoger ser Wildlander o Thief. Y, por ejemplo, este va a escoger ser Thief. Toma las cartas que vienen sin ningún costo. Hasta Greedy. Este tiene un costo aquí. Greedy no. Y estas las conserva para poderlas comprar después. Conforme vaya avanzando la campaña se pueden comprar. Tienen distintos precios. Y se pueden ir comprando con puntos de experiencia. Y, al principio, va a tener estas armas. Este es este... Unos Throwing Knives. Un Lucky Charm. Y, como acción, tiene Greedy. Esta flechita indica que una de sus acciones puede ser buscar un token de búsqueda a tres espacios de distancia. Este jugador va a escoger ser Necromancer. No. Va a escoger ser Runemaster. Lo mismo con las cartas. Las que no tengan precio. Esto tiene precio. Tiene un Arkham Bolt y Runic Knowledge. El siguiente va a escoger ser Berserker. Tiene... Este no. Porque tiene uno. Va a escoger una... Chipped. Chipped. Great Axe. Y Rage. Esta la va a descartar. Y esta la va a guardar. Y el último va a escoger ser un Spirit Speaker. Pues, ahora están listos los jugadores para entrar en la pelea. Cada uno de los jugadores se le reparte una de estas cartas. En donde se dice que es lo que puede hacer. Viene muy bien delimitado. Es el principio del turno. Se quitan todos los... Todas las habilidades que se hayan utilizado. Por ejemplo, este utilizó su habilidad. Y al principio del siguiente turno la regresa. Equipa sus... Sus ítems. Por ejemplo, este va a equipar sus Throwing Knives. Y puede hacer dos acciones en su turno. Que pueden ser atacar, moverse, descansar, hacer una acción. De... De... Habilidad. Buscar. Un especial. Y pararse. A abrir o cerrar una puerta. Revivir un héroe. Y así terminará su turno. Ok. Esas son las acciones posibles que tiene el... El jugador. Ahora pasamos... A las acciones del Overlord. Al principio del turno del juego. Se le reparten cartas. Igual... De igual número. Que los jugadores que juegan. El Overlord. Tiene cuatro... Son cuatro jugadores. Tiene cuatro cartas. Estas cartas tienen distintas cosas que puede hacer el... El Overlord. Como... Un golpe crítico. Una... Cosa mala. Bueno. En realidad son cosas malas para que... Los jugadores tengan dificultades en cumplir las misiones. Y las misiones... Los objetivos... Las... No. Las acciones que puede hacer el Overlord. Vienen aquí atrás también. Lo primero que hace una... El... El Overlord. Al principio de su turno. Es tomar una carta. Luego... Voltea todas las cartas que haya utilizado. Y puede hacer las siguientes acciones. Por cada grupo de monstruos. Esto es un grupo de monstruos. Los Goblins. Este es otro grupo de monstruos. Las Arañas. Y este es otro grupo de monstruos. Los Ettings. Pueden hacer dos acciones con cada uno de los monstruos. Por ejemplo... Moverse. Que... Aquí también viene... Para el caso de las Arañas. Que es lo que pueden hacer. Pueden moverse cuatro. Tienen tres de vida. Y se defienden con un dado azul. Así termina su turno. Entonces... Los grupos... Se van a activar por cada... Por cada uno. Y va a hacer dos acciones por cada... Ficha en juego. ¿Cómo se ataca? ¿Cómo se ataca? Los ataques... Se... 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 Vienen... Este... Especificados... Por las distintas armas. Por ejemplo... Tumble Borrowell... Tiene unos... Throwing Knives... Que... Tienen... Que son... Ranged. Que tienen rango de ataque. De este lado... Viene con que dados ataca. Entonces... Por ejemplo... El primer turno de... De... Este personaje... Sería... Caminar... Uno... Dos... Tres... Atacar a esta... Con un dado azul y un amarillo... Ajá... Bueno... Eso ahorita lo explico... Y... Le bajaría la cantidad de corazones... Que vienen en los dados... Pero... La araña... Se puede defender... Con un dado... Un dado de defensa... Entonces... Le entraron dos daños... Y se defiende con... Se defiende dos daños... Cuando sale este rayito de aquí... Tienen opciones especiales... Se llaman... Surges... La... La... Tienen acciones especiales... Las armas... Pero en este caso... El surge... Eh... Solo le sirve para aumentar el rango... Ok... Para el caso de este... Se puede poner aquí... Y... Tiene... Y tiene tres de rango... Entonces... Aquí está... A uno, dos... Entonces... Si le puede dar... Para el caso de... Los mili... Siempre tienen que estar al lado... No pueden estar... De otro... Bueno... Al menos que tengan habilidades especiales... Pueden estar... Uno más lejos... Pero... Generalmente... Se pelea con uno... Esta arma... Es mucho más poderosa... Por lo tanto... Pega con un dado azul... Y uno rojo... Le salieron tres... Y se va a defender con uno... No salió... Entonces... Este ataque lo defendió... Y este... No... Pero este surge... Si sirve... Le baja un dado más... Entonces... La araña... Tiene tres de daño... Esos daños... Se colocan... Junto a la miniatura... O encima de la miniatura... Para... Identificarlo... Bueno... ¿Entendieron? Más o menos... Más o menos... ¿No? Y en el caso de los jugadores... Si esta araña... Atacar al jugador... La araña... Ataca con... Un dado... Eh... La blanca... Esta es... La blanca y la roja... Con un dado azul... Y un amarillo... Y... El héroe se defiende... Con un dado gris... Pues no le hizo nada de daño... Entonces... Pero bueno... Si le hubiera hecho daño... Se le colocan corazones aquí... Esa es la manera... De atacar de... Los jugadores... Y... De los... De las criaturas... Los movimientos... Los movimientos... Se pueden hacer de la siguiente manera... Siempre y cuando... Los jugadores... No crucen un monstruo... O tengan alguna habilidad especial... No pueden pasar... En medio de ellos... Ok... Solo se pueden mover... A lugares que no tengan monstruos... Hay sus excepciones... Pero bueno... Este... Que es... Lord... Eh... Hawthorne... Se puede mover... Cuatro espacios... Entonces puede moverse... Uno... Dos... Tres... Y... No llega a ningún otro lado... Su segunda acción sería atacarlo... Digamos que lo mata... Y puede continuar el primer movimiento... Uno... Eso... Solo lo pueden hacer los... Los... Héroes... Avanzar... Atacar... Y continuar el primer avance... Los monstruos no... Por otro lado... Si... Este jugador estuviera... Al principio de su turno aquí... Podría hacer dos ataques... Ok... Los monstruos no... Los monstruos... A... Caminan... Y atacan... O... Si estuviera junto... Solo ataca... Y podría caminar... No puede atacar dos veces... Esa es... Este... La regla... Vamos a poner otro ejemplo... Por ejemplo... Mmm... Uno que tenga mucho avance... Este... Eh... Es... Orim... Que es este jugador de aquí... Tiene... Cinco de avance... Puede... Moverse diagonalmente... Sin cruzar un monstruo... Entonces... Avanza... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Pero... La habilidad de este monstruo... Es que... Cada vez que... Entra en un... Espacio adyacente... Tiene que sufrir una fatiga... Para poder avanzar... Entonces... Este entró en un espacio adyacente... A esta araña... Y para salir... Tiene que sufrir una fatiga... Las fatigas... Que son... Estas son las fatigas... O los esfuerzos... Los tengo... Separados... Para que sea más... Fácil su manejo... Por ejemplo... Esta carta... Cuando hace rage... Lord Hawthorne... Cuando hace un rage... Aquí tiene una flechita... Equivale a una acción... Cuando la hace... Puede hacer... Eh... Un ataque con una arma de melee... Que es esta... Y gana una... Un corazón más... Pero... Gasta una fatiga... Ajá... Se le pone una fatiga... Cuando... Estas fatigas... Llegan a cero... Ya no puede ocuparlas... Y... Si el Overlord... Utiliza una carta... Que gaste fatigas... Que haga que el... Que el héroe gaste fatigas... Pues va a bajársele la vida... Otra cosa que es... Para... Lo que son muy útiles las fatigas... Son... Por ejemplo... Regresamos al... 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 Y salir... Pero bueno... Recordemos que está en un espacio adyacente... Y... Tendrá que gastar otra para salir de ese espacio... Pero después... Podría gastar... Otras tres fatigas... Uno... Dos... Tres... Para avanzar tres lugares más... Uno... Dos... Bueno... Dos... Porque ya hay una puerta... Por el penúltimo punto que quiero tocar... Es el... 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 Line of Sight... O sea... Que esté en la mira... Esto es algo... Un poco chistoso... O... O... Raro... Las reglas especifican... Que... Si alguna de la esquina... Alguna de las esquinas en donde está el... El... Héroe... Eh... Se dibuja una línea recta... Y toca cualquier esquina de... De las... De la otra... Criatura... Tiene... Eh... Está en la mira... Entonces... Bueno... Aquí es un poco obvio que si... Si lo vería... Pero... Supongamos que... Están... Así... Aquí... Bueno... Aquí hay una pared... Pero... Esta esquina... Si dibujamos una línea... Pega con esta... Entonces... Si tendría punto de vista... Lo mismo... No... Aquí no... Ah... Si... Aquí también... Bueno... A ver... Si... Aquí también tendría punto de vista... Line of Sight... Eso es un poco raro... Pero bueno... Está lejos... Está a uno... Dos... Tres... Cuatro espacios de distancia... Vamos a ver si le da... Este... Ganó tres... Y ningún search... Entonces no le da... Uno... Dos... Tres... Hasta aquí llegaría su ataque... Pero bueno... Eso es otro de los puntos... Que quería tocar rápidamente... Estos ítems... Son ítems de búsqueda... Como ven... Hay muchas cosas alrededor... Los ítems de búsqueda... Se abren... Realizando una acción... Este va a ser aquí... Se abre... Y se entrega al jugador... Una de estas cartas... Estas cartas contienen oro... Una... Bueno... Pues esto tiene una... Un arma... Que tiene ataque también... Pero lo importante de aquí es el oro... Que se puede guardar para... Comprar cosas en la tienda... Cuando acabe la campaña... Todas estas cartas... Bueno... Esta es la tienda... Cuando termine la campaña... Tiene distintos... Precios... Esta cuesta 150... Es de dos manos... Tiene Pierce 1... Y bueno... Cosas... Y... Eso pueden hacer con el oro... Y... Los ítems... Se les quedan... Por último... Cuando estás atacando... Ah... Mira que suerte... Y te sale un tache... No importa lo que saques... Tu ataque falla... El ataque del héroe... O del monstruo... No importa... Ok... Y... Bueno... Las victorias... Como se gana... Cada historia... Cada encuentro de... De una quest... Es distinta... Por ejemplo... En la primera... Simplemente tienes... El Overlord... Tiene que hacer que... Cinco Goblins... Pasen alrededor... De un espacio... A otro... Ajá... Y los héroes... Tienen que matar a un Etting... Que está ahí... En la segunda... Es recuperar unos... Pues unos... Amarres de trigo... Que están por ahí tirados... Y... En esta... Esta es la tercera... Tienen que rescatar... A alguien que secuestraron los Goblins... Eh... Este... Bueno... Esto está medio malo... Esta figura... Es... Es Splig... Es el teniente de los Goblins... Pero bueno... Solo está representada... Por una fichita... Eh... Es Splig... Va a interrogar... Va a hacer que... Los Goblins... Vengan por estos monos... Los lleven acá... Y lo pueden interrogar... Y tienen que descubrir... En la fichita azul... Una vez que la descubra... Es Splig... La toma... Y tiene que escapar... Si escapa... El Overlord gana... Si en cambio... Si los héroes... Matan a Splig... Los héroes ganan... No importan todos los demás... Como ven... Es... Un juego... Pues un poco... No complicado... Pero tiene muchas reglas... Eh... Pues vamos... Vamos a... A los comentarios... Bueno pues... Eso es un... Una... Algo muy... Muy rápido... De cómo se juega... Hay unas... Cuantas reglas más... Y unos... Unas preguntas frecuentes... Que... Se pueden encontrar... En línea... La... El... El manual... De las preguntas frecuentes... Este... Pensé en hacer un review... Para el Overlord... Y uno para los héroes... Pero bueno... Ya lo dejé así... Son 18 minutotes... De... De jugabilidad... Bueno pues... Vamos a ver los componentes... La verdad que... Los componentes... Me parecieron... Fantásticos... Bueno... Ya lo tengo... Todo acomodado así... Volte la... La caja... Y bueno... Esto... Esto es la modalidad... De los mosaicos... Para armar los... Escenarios... Es muy padre... Porque son modulares... Entonces... Eh... Pues nada más... Eh... Los... Los armas así como rompecabezas... Y ya tienes... Un escenario... De distinto tamaño... Y... Se pueden armar... Distintos... De distintas formas... Por ejemplo... Este va aquí... Da una vuelta en la esquina... Y del otro lado... Vienen los... El calabozo... Esto es interior... Y esto es exterior... Las... Las puertas son buenísimas... Los personajes... Bueno... Esto es... Un minion... De mi Shadow Dragon... Y este es el... El... Teniente... El teniente... Uno de esos... Están muy bien hechos... No tuve que armar absolutamente nada... Todo ya venía... Eh... Ensamblado... Y... Bueno... Los héroes... Estos son los héroes... Aquí hay otro... Y otro... Y otro... La verdad me parece... Excelente... Todo... Todo es de... De muy buena calidad... Y... Viene perfectamente delimitado... Lo que puedes hacer... Algo... Eh... Muy importante... Bueno... No sé si sea muy importante... Es... Esto que... Conseguí yo... Es el... El... Conversion Kit... Que... Te permite utilizar a todos los personajes... Del... Del primer Descent... Aun cuando no tengas las miniaturas... Tienes las... Las características... Y... Las habilidades de los personajes... Entonces... Solamente usas los... Las miniaturas... De... De este Descent... Pero usas... Las características... De... Todos los demás... Eso me parece... Fantástico... Eso por el lado de los héroes... Y para el Overlord... Puedes... Eh... Utilizar a todos... Los monstruos... De todo Descent... Aquí vienen... No sé... A lo mejor... Eh... Unos 15... 15 monstruos... Pero ya con la expansión del Conversion Kit... Tienes a todos estos... Unos 50... No sé... Entonces... Me parece... Súper bueno eso... Y le da mucha más variabilidad... Al... Al juego... Para los héroes... Y para el Overlord... Eh... Ahora va la experiencia de... Del... Del juego... Yo no he jugado como héroe... He jugado solo como Overlord... Y me parece que está... Muy muy bien balanceado... Eh... Tal vez fue un error... No, no fue un error... Eh... Conseguir esto... Porque le di mucho... Mucho poder... A los héroes... Pueden hacer lo que quieran... Ahí está en el revés... Pueden hacer lo que quieran... Siempre me madrean... Así... Este... Me cuesta mucho trabajo... Eh... Equiparar los... Los poderes... Eh... Pero está bien... O sea... Me divierto mucho... El juego es excelente... Me gusta mucho... Si alguna vez... Han jugado juego de rol... O... Sí... Sí... Dungeons & Dragons... Puedes hacer muchas cosas... Las... 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 Las misiones... Son muy distintas... Por ejemplo... En esta de Masquerade Ball... Tienes que sacar... Eh... Rescatar a los invitados... Eh... Si eres héroe... Y a... Y... Secuestrar a los invitados... Si eres el Overlord... Entonces son muy muy variadas... Eh... Las misiones... Y los objetivos de las misiones... Creo que como juego de mesa... Es muy muy... Abierto... Pero... Si... Pretendes... Llegar a un nivel de Dungeons & Dragons... No lo vas a lograr... Eh... Me parece un... Gran 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 juego... Lo... Procuro jugar... Con mi... Con mi grupo... Eh... Lo más seguido que puedo... Pero... Ok... Muchos no... Muchos de ellos no pueden... Tan seguido... Eh... Pero me gusta mucho... Los componentes son excelentes... Les recomiendo... Adquirir... Este no... Les recomiendo adquirir la expansión... Para que tengan todos los personajes... Eh... Me encanta que sea modular... Y... Si te gusta... El... Los Dungeon Crawler... Trae muchísimas... Muchísimas aventuras... Eh... Es muy abierto... Para hacer un juego de mesa... Puedes hacer muchísimas cosas... Los... Las habilidades de los personajes son... Las características de los personajes son... Muy muy distintas... Eh... Dependiendo de... De la... De la clase que escojas... Estos son... Eh... Guerreros... Y pueden ser... Knights o Berserkers... Eh... Es muy muy variado... Y lo de construir... A los personajes... Eh... Bueno... Por ejemplo... Este... Necromancer... Puede... Con las... Con los puntos de experiencia que adquieren los jugadores... Pueden comprar estas tarjetas... Y cada uno... Va siendo distinto... Más distinto de... De... Del otro... Puedes... Eh... Ese que es... Explotar un cuerpo... Depende de... Del jugador que es lo que quiera ser... Pero en general... A mi grupo de juegos... Les ha encantado construir... Poco a poco su personaje... Eh... Creo que si tienes que llevar un buen control de que es lo que... Han adquirido... Eh... Por ejemplo este... Que han comprado... Las cosas que han comprado... Que es lo que tienen en ese momento... Las habilidades que han... Cambiado por sus puntos de experiencia... En fin... Hay muchísimo... Muchísimo que hacer... Eh... Eh... El mapa viene... Aquí... Con las misiones que puedes hacer... Y... En cada uno de los escenarios... Por ejemplo si vas de... De... De Dumblade... De Dumblade... A Castle Diaryon... Tienes que pasar por estos lugares... Que tienes... Este tiene un pino... Este tiene un río... Y... Hay diferentes acciones que pasan durante... Durante ese viaje... Diferentes eventos... Entonces... Es muy muy variado... Eh... Lo que puedes hacer... Esto fue... La reseña de Descent... Para la quest... Journeys in the Dark... Y... Bueno... Espero que les haya gustado... Adiós...